Aléjate de mí No los merezco Aléjate de mí Lo más pronto que puedas Antes que te enamores Y antes de que me arrepienta Lo digo por tu bien Porque este corazón Con el amor no se lleva Y después no me vengas Con que no te lo dije Por mi culpa no quiero Ver tu carita triste En verdad tienes suerte Que yo misma te advierta Que no me puedes irte Más te vale dejarme Antes que pueda herirte Otro amor puede darte Lo que a mí tú me pides Por favor no me beses Entiende que soy mala Y solo dejo cicatrices Aléjate de mí Lo más pronto que puedas Lo más pronto que puedas Antes que te enamores Y antes de que me arrepienta Lo digo por tu bien Porque este corazón Por el amor No se lleva No se lleva Y después no me vengas Con que no te lo dije Por mi culpa no quiero Ver tu carita triste En verdad tienes suerte En verdad tienes suerte Que yo misma te advierta Que de mí puedes irte Más te vale dejarme Antes que pueda herirte Otro amor puede darte Lo que a mí tú me pides Por favor no me beses Entiende que soy mala Y solo dejo cicatrices